Muy buenas a todos desde Heredas de San Pedro. Estoy en la provincia de Ávila, en el Parque Natural de Sierra de Gredos, un sitio maravilloso, y además estoy con la mejor compañía posible. Con Luis Herrero, que... Hola. Luis, bueno, aparte de que somos colegas ya desde hace bastantes años, es un gran experto notafílico. Ya por fin le he podido traer al blog numismático en una entrevista. Y bueno, pues en esta entrevista vamos a hablar del billete español, vamos a hacer un pequeño recorrido y lo vamos a hacer desde tres facetas distintas, aunque obviamente sean relacionadas. Y estas tres facetas se conjugan en Luis, porque Luis es por un lado coleccionista, por otro lado eres comerciante, y además eres tasador, que eso poca gente se considera a sí mismo como tasador de monedas o de billetes. ¿Cómo es eso de las tasaciones? Pues, bueno, al final es el resultado de querer dedicarse en pleno a la notafilia, que no es una tarea fácil y tienes que arañar muchos palos. En cualquier caso yo creo que la tasación empecé de una manera más profesional para cosas importantes y luego continué como forma de reivindicar mi trabajo, porque no sé si te pasará a ti lo mismo, pero cuando saben que entiendes de monedas, este es el famoso informático que le llevan el microondas para que lo arregle. Pues a mí, yo perdía mucho tiempo, con todo el amor del mundo, porque entiendes que la gente que desconoce necesite saber, pero bueno, al final cuando dedicas todos los días dos horas de tu tiempo para informar a la gente, pues lo que decidí es cobrar por ese tiempo que dedicaba. Y si quería regalarlo, pues regalarlo. Pero bueno, ese es el inicio. Pero aquí hay gente que te contacta como tasador, o sea que te trae una colección y te dice, me puedes necesitar una relación de los billetes que hay y el precio que consideras de cada uno. Familias que han heredado la colección del abuelo, no tienen ni idea de lo que vale, tienen que organizar el reparto, entonces me contratan y yo lo que hago es al final asignar un valor de mercado de esa colección. Y tú ahí te mojas, tipo... O sea, quiero decir, tú dices, mira, te digo que este billete vale mil euros, pero a ver, mil euros, ¿por qué? Te le das unas referencias de subastas, o de compraventas privadas, o le dices, mira, si yo te digo que vale mil euros, o si te lo compro en 700, o como... Hago en realidad un mix de todo. Yo suelo dar el servicio de primero a la tasación firmada. ¿En qué me baso? Pues me baso en la calidad que tiene el billete, por supuesto. Mis ejemplos no podemos hacerlo de otra forma, o no puedo hacerlo de otra forma, es a base de resultados de subastas. De resultados de subastas, del propio mercado que pueda conocer, es decir, pues en un momento dado, aunque en la subasta última de hace cinco años, un billete, me invento la cifra, se hubiese cerrado en mil euros, si me consta que ese billete no existe ninguno en el mercado en ese momento, y conozco tres coleccionistas potentes, digamos, que están deseando hacerse con ese billete, es una cosa muy difícil de valorar, pero, por ejemplo, en ese caso, yo lo valoraré muy posiblemente en más de mil euros, porque puedo considerar que hacía unos años no tuvo competencia, y ahora sí. No es fácil, de todas formas, tomar la decisión de valorar algo, en cualquier caso... Pero tú te mojas. O sea, tú estás diciendo, oye, mira, que si yo esto... Si yo te digo que esto vale dos mil, mil clientes los tienes. Bueno, por supuesto. Yo con dinero es la forma seria de hacerlo. Yo, además, intento dar distintas opciones. Yo, además, soy agente de subastas. Entonces, suelo dar tres opciones a esa valoración. La valoración, perdón, es independiente, y luego, si esa persona lo que decide es venderlo, efectivamente, una de las opciones que doy yo es comprar a un porcentaje inferior a esa valoración que he hecho... Porque tú tienes que ganar la vida, obviamente. Efectivamente. Y luego suelo dar dos opciones. Más, ya sea el gestionario, la venta de una comisión, o que se consigne en una casa de subastas y que se decida ahí cuál es el valor real. Me puedo equivocar. Mi trabajo consiste en intentar no hacerlo, equivocarme lo menos posible. Creo que tengo un buen tino, pero evidentemente, esto al final es el mercado... Cuando algo se subasta, es esa subasta la que va a determinar el precio de la pieza. Yo, por mucho que me empeñe que algo vale 2.000 euros, si los coleccionistas en el transcurso de esa subasta deciden que vale 6.000, pues me habré equivocado y vale 6.000. En ese caso, en cualquier caso, el que cede la pieza estaría encantado de que me equivoque. El problema es si digo 2.000 y se cierra en 1.000, pero eso no suele pasar. Bueno, pues entonces vamos a dar un repaso, si te parece, a esta historia del billete español. Pero antes, un colega mío quiere hacerte una pregunta. Tú lo que eres es un caradura. Tú lo que tienes que hacer es traer las colecciones y dar un precio que tú compras sin cobrar nada a nadie. Y ellos ya verán si te la quieren vender a ti o no. Porque esto es como un fontanero que da presupuestos y a lo mejor se lleva la obra o no se la lleva él y se la lleva otro. Pues lo mismo, tú das los precios gratis y dedicas dos horas todos los días a ello. Pues efectivamente, esto sucede todos los días. Gente que quiere tu trabajo gratuito. En cualquier caso, en lo normal, la forma que se suele ver en el mercado, en España, no se suelen hacer tasaciones como tal. Es decir, yo intento dar un valor de mercado real. Independientemente, que igual una pieza yo no me moje tanto. Pero cuando yo estoy convencido que algo se puede vender en mil, yo estoy encantado de comprarlo en 700. O en 800 o en lo que sea. Pero yo estoy encantado de poder ganar dinero. Llámame loco. Entonces, lo que normalmente sucede aquí, la gente no hace valoraciones. Que a mí me dicen mucho, oiga, es que esto me lo han valorado en tanto. No, perdón. Si acaso le habrán hecho una oferta de tanto. Otra cosa es, normalmente lo que se ve aquí es eso. Venga, tengo este billete, pues yo le pago 5 euros, o 50 o 5.000, que están en su derecho. De hecho, yo a mí cuando me piden una valoración y luego me dicen, bueno, entonces me paga usted esto. Digo, no. Eso es el valor de mercado. Lo que yo estimo que puede tener, el resultado que puede tener una subasta. O como en realidad, más aún en mis valoraciones, yo en mis valoraciones intento poner qué precio razonable tendría en una salida de una subasta. Para una venta más o menos asegurada. O sea que tú lo que haces es pagar menos el valor de mercado. No. Estás engañando a la gente. Espero que no. Bueno, me voy. Fuera de aquí. Es gracioso, pero eso me pasa, de verdad. Todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, la que más me pasa, que esto no sé, esto está grabando. No, no, no pasa nada. Eso corte, ya está. Lo que más me pasa, no es esto que quede grabado. Es de los artículos estos que escriben, de, oiga, es que este billete vale 2.000 euros. Oiga, lo siento, pero no vale nada. Y además le aviso, yo no tengo intención de comprárselo, no es una oferta, pero su billete, si usted lo quiere comprar, le va a costar un euro. Está usted engañando. Este billete vale miles de euros. Sí, me suena familiar esa historia. Bueno, pues después de la intervención del señor Calcetín, vamos con lo que es la historia del billete español, que yo me imagino que más o menos todo el mundo la tendrá en mente. El billete español, bueno, arranca, se puede decir que a finales del siglo XVIII, pero ahí entramos en billetes muy raros, escripofilia, bonos, pagarés, esto no nos vamos a olvidar de ello. Entramos con lo que se suele llamar billete, que es, digamos, los billetes de bancos privados, que, bueno, aquí lo que hubo fue una ley, no recuerdo muy bien el año, pero vamos, estamos hablando de medidas del siglo XIX, donde básicamente entidades privadas, bancos privados, podían emitir sus propios billetes atendiendo a una regulación. O sea, no podían emitir billetes alegremente, tenían que tener unos valores determinados y tenían que tener una cantidad determinada porque tenían que tener soporte para, un soporte físico, digamos, que respaldase la emisión de estos billetes. No al 100%, no exigían al 100% de caja, pero creo que era un 30% de caja o algo así. Hablo totalmente de memoria. Bien, suelen ser billetes, estos muy raros. Entonces, tú como coleccionista ahí, ¿cómo te aproximas? O sea, no sé si tú personalmente los has coleccionado, pero a tus clientes, ¿qué les recomiendas? A que digas, yo quiero, me gusta a mí este tipo de bancos privados. No, yo tengo de casualidad algún billete de los sencillos de Cádiz, de estos que van sin firmas, que son de lo más económico que puedes encontrar, de lo más sencillo, de lo más asequible, pero es de casualidad. Así que es verdad que tengo clientes que me los están demandando más. Recomendar, puedo recomendar poco. Es que se documenten bien de los billetes que hay, que tengan en cuenta las diferencias, sobre todo a la hora de plantearse cuánto dinero invertir en ese billete. No es lo mismo, lo normal que puedes encontrar son billetes en revender, son billetes que no llegaron a emitirse, sobras que se quedaron en los almacenes del banco, digamos. Luego hay billetes muy raros, son iguales, lo que pasa es que van con las firmas y son billetes emitidos. Esos, además, normalmente lo vas a encontrar en calidades mucho más bajas, son mucho más raros, es difícil. Es centrarse en qué quieres, porque, de hecho, hay billetes de aquí, de bancos privados que no conseguirías comprar nunca, billetes como el de Palencia, que existe un solo ejemplar. Existe un ejemplar de cada uno de los valores y todos ellos son reminders. O sea, no existe ningún ejemplar emitido. Claro, entonces eso o se lo reparten y aún así daría para cuatro, ¿no? Creo que son cuatro valores. Creo que son cinco. De cien, de cien, doscientos, quinientos mil, dos mil, cuatro mil reglas de billón, si mal no recuerdo. Sí, bueno, a ver, una cuestión de lo que es el reminder. A ver, estos bancos eran entidades privadas, como si hoy en día dijésemos el Banco Santander, pero las entidades privadas son muchísimo más pequeñas, ¿no? Entonces, estos bancos solicitaban a la imprenta, generalmente era Bradbury y en muchos casos una empresa inglesa, que les mandasen billetes físicamente, ¿no? Que se hiciesen billetes. Entonces, una vez que tenían los billetes físicamente en su banco, pues los iban emitiendo. Y para emitirlos, pues ponían las firmas del cajero, del director del banco y de un político, un gobernador, un político, alguien que, entonces, bueno, estaban esas tres firmas en la emisión. Claro, cada uno de estos billetes suponía un dinero enorme. O sea, cuatro mil reales de billón eran lo equivalente a mil pesetas y esto en el año 1860, pues era una auténtica barbaridad. Entonces, comprar una casa entera. Entonces, claro, la gente no los tenía en su casa. O sea, el que tuviese uno, pues cuando supo que iban a dejar de circular, pues enseguida lo llevó, porque claro, era muchísimo dinero. Entonces, ¿cuáles son los que nos ha llegado de la mayoría de los bancos? Pues los que no se emitieron. Los que sobraron. Los que sobraron, de los que sobraron algunos. Y la mayoría de ellos fueron incinerados. Yo en este caso, por ejemplo, que me lo he estudiado bastante del Banco de Palencia, mi hipótesis es que guardaron uno de cada y todo lo demás lo prendieron fuego. Y claro, algunos otros bancos, como decías, el de Cádiz, Valladolid, ¿no? Pues lo que pasa es que quebró el banco y entonces la gente de un día para otro ya no pudo canjearlos. Y entonces, por eso, hoy en día son muy comunes. Pero bueno, aún así es complicado. O sea, es un... Es una temática... Normalmente se mete... Es una colección avanzada. O sea, yo no conozco a nadie que se haya puesto a coleccionar bancos locales que no esté complementando, o sea, que no tengan completas de la colección de España o que las tengan cuanto menos muy avanzadas. Diría que es una colección muy especializada, ya que yo personalmente entiendo bastante poco porque entiendes tú... Bueno, entiendes poco en comparación con el resto. Que tú entiendes mucho de los siguientes. Bueno, no te diré que tanto, pero bueno, intento, hago lo que puedo. Bueno, esta falsa humildad... También hay que decir que, a ver, los bancos privados, para los que nos escuché desde América, en España tuvieron muchísimo menos recorrido en España y en Europa que lo que hubo en Hispanoamérica. Entonces, hay muchos menos ejemplares, mucha menos variedad y son todos ellos mucho más raros en general. Y además, que es que muchos de ellos salen de Pascuas a Ramos. O sea, un billete de estos bancos de Tarragona o de Cádiz, o digo de Cádiz, no digo de Palencia o tal, pues a lo mejor te sale un billete cada 15 años. O el de Palencia igual no sale nunca más. O el de Palencia no vuelve a salir nunca más. O los de Palencia. Bueno, entonces, vamos ya con el Banco de España. 1874, aquí hay una... un chollazo que se montó aquí el Estado. Dijo, no, no, de todos estos bancos ya, ellos aquí no pueden emitir billetes. El único que puede emitir billetes es el Banco de España, que casualmente es el que está financiando el Estado. Hay un detalle por ahí también, que además antes el Banco de España ya estaba emitiendo billetes, pero a partir de 1874 tuvo el monopolio. Entonces dijeron, donde ponían se pagará en efectivo al portador, a partir de 1874 pone se pagará al portador. Ya se les olvidó lo de en efectivo. Como tenían el monopolio, dijeron, bueno, ya te pagaré. Bueno, en cualquier caso, ahí es donde arranca el billete clásico, ¿no? Sí. 1874, ¿hasta cuándo? Hasta 1992. Bueno, eso sería el billete del Banco de España, pero el billete clásico, lo que solemos llamar clásicos... Yo, el último billete clásico, hay gente que los sitúa, que los billetes de alegorías de 1906 y 1907 los incluyen dentro de los billetes clásicos. Esto depende de cada uno. Yo, personalmente, esos no los introduzco dentro de clásicos porque son más corrientes, lo bonitos que sean, aparte. Para mí, el último billete clásico lo pondría en 1905, el billete de Che Garay, un billete muy bonito. Es el último billete clásico que yo pondría en la lista. Vale. Y entonces, aquí el billete clásico, esto es un poquito la crem de la crem de un coleccionista de billete español, ¿no? Sí, el coleccionar clásico español está hecho para bolsillos muy, muy, muy pudientes y además con la frustración que conllevará el saber que no vas a acabar la colección nunca porque hay billetes, hay billetes clásicos que o se conocen un ejemplar o ninguno, como es el caso del 25 Pesitas de 1874 que se conoce alguna prueba. Era un billete que circulaba entre entidades privadas entre bancos y no se sacaba al público, es una cosa más interna y a día de hoy no se conoce ningún ejemplar. Sería la leche que se... Pero así es seguro. Claro, el tema es que estos billetes, claro, al final, también suponían un dinero muy importante, son los más pequeños eran de 25 Pesitas que coincidían con los 100 reales de Bellón que eran los billetes más pequeños de los bancos privados, o sea, tiene una correlación. Pero claro, 25 Pesitas eran equivalentes a una moneda de 8 gramos de oro. O sea, que a día de hoy estas monedas serían como 350 euros. Claro, nadie guarda ese dinero para luego no canjearlo. Es casi lo que gana el enigma ahora. Es lo que gano yo por esta entrevista, Luis me va a pagar tres veces más que esto. Fijaros, ¿eh? Más propina. Más la propina. Más la propina. Bueno, claro, la gente no puede guardar eso alegremente. Entonces, al final es que el abuelo raro guardó unos billetes en el armario sin que se enterase su familia, lo que sea, porque era un tío muy raro, no sé qué, y el abuelo se murió y ahí quedó y resulta que ese armario no sé, se abre 80 años más tarde y estaban los billetes. Pero son hallazgos de ese estilo, ¿no? De hecho, a mí me fascina, será morbo de la profesión, pero me fascina conocer ese tipo de historias de la procedencia de muchos billetes. Unos son, como los que me dices, el último que recuerdo fue, esto además, un albanil que estaba vaciando la casa de una señora, entre ellos había una mesilla de noche y la tiró, pero notó al manipularla que había algo por medio. Entonces, buscó en un hueco por detrás y había unos billetes clásicos preciosos, bueno, eran billetes de Mendizábal de mil y de cien pesetas de Mendizábal de unos billetes muy raros, rarísimos, no vamos a apuntalizar más, que envolvían monedas de oro. ¡Uh! La verdad es que el albanil que dudo que informase de eso a la propietaria de, al legítimo propietario de eso, supongo que le arreglaría el año, el decenio, el... Sí, porque a ver, los billetes clásicos... La década, perdón. ¿Cuánto puede costar, digamos, lo más barato? De clásico, lo más barato... A ver... Los de Quevedo, quizá... Yo los precios los pondría en no menos de 600 euros. Cuanto menos billetes... ¿En sin circular? No, no, sin circular, olvídate, en billete clásico. Imposible. Yo ahora, me está viniendo a la cabeza porque yo normalmente digo lo de no, por un clásico por menos de 600. Hace poco, un coleccionista al que le hice una valoración me dio dos billetes de jovellanos. Eran destrozados completamente. Sí. Esos billetes, yo en su día me costó valorarlos en 80 euros cada uno y aún así no se me ocurría. De hecho, es de los pocos billetes que no los avale. Pero yo digo, mira, es que a mí esto creo que se puede vender por esto porque al final es un billete muy caro y es atractivo para alguien que no quiera gastarse un mínimo de 600 euros pues conseguir uno por esta cantidad. Pero estaban desechos. Pero estaban desechos. Es, vamos, una cantidad, una calidad demasiado baja para mi gusto, para una colección... Bueno, no me quiero meter en mi capis a 12 balas. Iba a decir para una colección decente. Considero que cualquier colección por supuesto es decente. Pero para una colección decente de billete clásico. Sí, el que se mete en billete clásico es un poco como el que se mete en onzas. O sea, desde luego un bolsillo de un mileurista como tú y como yo pues no puede. No podemos. Pues eso, pues me refería... Como yo, porque este está forrado. No es por nada. Estamos sentados en oro. Fíjate, aquí tiene la mesa llena de billetes. Es una cosa tremenda. Fíjate, está... Si enseñas estos dos billetes los coleccionistas la verdad es que me van a dar mi post. Tampoco, tampoco, si a mano tampoco tiene... Bueno, es igual. Pero bueno, que tiene la mesa llena de billetes. Es igual. Bromas aparte. Entonces, claro, una persona que quiera meterse en billete clásico, estamos hablando de que arranca en 600 euros, pero después de unos poquitos que te metes en 3.000, 4.000, 5.000, 20.000 y a que esto es una fiesta. Y te va a costar encontrarlos. Esto, aun teniendo todo el dinero del mundo, por eso hablaba de la frustración, los billetes no los encuentras. Y cuando salen, o una de dos, o estás dispuesto a pelearte, puedes tener suerte, no quiero desanimar a nadie, pero por lo general, piezas que existen pocos ejemplares y que salen una vez cada 5 años o cada 15 años, no sé, estamos hablando de cantidades que no me atrevo ni a mencionar las cantidades porque se puede encerrar un billete hoy en 15.000 y pasar mañana en 40.000. ¿Y ahí cómo haces tú la tasación, entonces? Pues muy difícil. Pues yo suelo ahí cenirme, por lo general, a resultados de subastas e intentar hacer una media. Claro, pero a lo mejor un billete hace 10 años y una parecida en una subasta. En ese caso, intento hacer un incremento proporcional a que billetes de la misma rareza o característica que se vendieron hace 10 años, lo extrapolo a lo de ahora. Es un ejercicio difícil. En cualquier caso, yo en mis valoraciones todo esto lo informo. Que los billetes no es un valor fijo de, oiga, esto vale 1.000 y no vale ni 900 ni 1.100. Yo suelo tener un margen de más o menos de un 20%. Por lo general, en mi media, suelen alcanzar un 20% por encima. porque yo a la hora de dar estas valoraciones firmadas suelo indicar además que me baso en lo que yo pondría en precios de salida en una subasta. Entonces, la casa de subastas con la más trabajo, no sé si la puedo mencionar, Ibercoin, suele tener unos resultados de un 20% por encima de los precios de salida. Vale, aquí también habría que mencionar a la parte de Ibercoin que, bueno, pues seguro que no lo están viendo el de Carlos y, bueno, que también son amigos míos y patrocinadores del blog numismático. Bueno, pues aparte de ellos a otra persona que también seguro que nos ve que es Javier Ciz Pulido, bueno, es de la colección Ciz Pulido para que no, es que seguro que cualquier coleccionista de billete español lo conoce, o conoce al menos la colección. Porque, bueno, tú eres una especie de su mano derecha y este hombre está muy interesado en clásicos y sé que, bueno, que a veces que adquiere clásicos importantes y, aun así, ¿cuántos años lleva este señor y cuánto tiempo le queda por...? O sea, ¿cuántos clásicos le quedan, quieres decir? Uf, le quedan muchos. Tendría que coger el listado, o sea, no tengo esta capacidad de memoria. En cualquier caso, tiene una colección megapotente. Cabe decir, primero, que Javi es no solo un muy buen cliente, es un excelente amigo, mejor persona y, sobre todo, compañero de hobby con el que nos pasamos horas hablando. De hecho, te diré ahora que el tío participa mucho en redes sociales, dedica muchísimo tiempo a su pasión, que es la notafilia. Y es mecenas del blog numismático también. Ahí lo digo. Pobre, algo malo tenía que tener. Me vas a arruinar el negocio a este paso, Luis. Yo también lo soy. Bueno, sí, también lo eres, sí. Entonces, la cuestión es que lo que quería decir es que una persona que tiene unos recursos económicos, vamos a decir que por encima de la media, y que lleva tiempo. Llamaría la atención porque cabe esperar, y esto lo veo muchas veces, de, bueno, estos coleccionistas que tienen este pedazo de colección deben ser magnates del petróleo y vivir en cuatro mansiones. Esto, menciono a Javi, ya no voy a mencionar, como hemos hablado de... Sí, yo tengo mi experiencia que es de por donde vas. Mi experiencia es exactamente la misma, sí. Pues es un tío trabajador, que es decir, que el dinero se lo gana, tiene su negocio, pero, que es decir, que es una auténtica pasión, hace un esfuerzo bastante grande por poder ampliar su colección, pero al final lo que ha entendido Javi es la realidad, que si esperas, o sea, tú en un billete normal que existe en muchos ejemplares, puedes conseguir piezas, puedes esperar a piezas de un precio o de otro. En clásicos, hay muchas veces que es que quizá tengas una oportunidad, esto es un peligro, o sea, yo tampoco pretendo animar desde aquí a volvernos locos y tirar la casa por la ventana, es difícil, quizá este billete sale hoy y salga a pasamañanas, siempre hay que ser muy prudente con las capacidades de cada uno, en cualquier caso. Sí, pero que son unos billetes donde si aparece el que estás buscando te cuesta 20.000 euros, tienes los 20.000 euros y es un precio razonable, pues a por ello, porque a lo mejor resulta que no vuelve a aparecer en 15 o 20 años. Esto se lo he oído a más de un coleccionista de clásicos. Efectivamente, yo oigo mucho que el coleccionista se arrepiente más de lo que no compra que de lo que compra. Sí, porque al final entre 20 y 21 o 20 y 22, eso han pasado tres años y ya se te ha olvidado esos 1.000 euros, pero claro, el dejar pasar la oportunidad a lo mejor no se te olvida. Pero a ver, obviamente, lo que me refiero es que Javi tiene más, tienes que ser capaz de gastarte esos 20.000 euros. O sea, que con mucha gente ni siquiera se lo plantea. Yo entre ellos. Tú entre ellos y yo tampoco. Entonces, bueno, pues es así. Entonces, una persona que tenga esta capacidad y que lleve muchos años, todavía le supone que decir, es que el recorrido que le queda es todavía de mucho. Posiblemente infinito, porque lo más probable, bueno, con toda seguridad, no va a conseguir completar la colección nunca. Por ejemplo, es conocido un ejemplo, el que salió en la Cervantes de las 500 pesetas de 1874, que hay un ejemplar conocido. Quizá pasa mañana y aparecen 15. Ojalá, no lo sabemos. Pero a día de hoy, uno. o... Además de la primera serie, claro, con lo cual es muy, es un billete como muy importante, digamos. Es un billete muy importantísimo. De hecho, sin hablar de precios, se remató en una cantidad de dinero bastante considerable. Y igual se remata, si sale pasado mañana, se remata en el doble, no lo sabemos. Esos son dos billetes que son muy complicados de valorar. Vale. Luego ya a partir de, vamos a considerar, a partir de 1903, o sea, ya con la serie de 1906, 1907, entraríamos en lo que se suele llamar el billete del Banco de España, que al final es una continuidad. No es que haya una, no es que haya un motivo histórico, digamos, que diga 1903 es billete clásico, 1906 deja de serlo. Al final es una cuestión de precios, ¿no? Entonces, a partir de 1906, 1907, es cuando arranca el billete, digamos, normal, que muchas colecciones, ¿verdad? Empiezan ahí. Yo, si tengo que poner un porcentaje, diría que el 99% de las colecciones de billete español arrancan en 1906, con las alegorías. Que si me apuras, pues, un par de emisiones después, quitando 1906 y 1907, de 1925. Porque las de 1906 y 1907, además de que son preciosas, son, son razonablemente caras. O sea, está usando de quizá mil y pico el billete. No, para no. En calidades sin circular son extremadamente difíciles. Pero, bueno, es que al final estas colecciones no tienes por qué. Se pone muy de moda ahora el coleccionarlo, o sea, la calidad extrema, excelente. Estos billetes te podrían producir frustración porque es que hay ejemplares muy difíciles de conseguir. Te van a costar un dineral o no los habrá. Pero, bueno, esos billetes puedes conseguirlos en calidades muy buenas. O sea, para mí un MBC es una calidad muy bonita dentro del billete. Además, estos billetes son muy agradecidos en cuanto se ve. Los conservan mucho de todo el apresto. Aunque tengan nobleces. Aunque tengan nobleces. A mí, un billete con doblez me gusta mucho. O sea, yo con lo que no puedo, aquí coincido, hemos mencionado antes a Javi, a Javichu, coincido, yo con lo que no puedo son con las manipulaciones. Yo no digo restauración, yo digo manipulaciones. Un billete que ha sido doblado y que ha sido, le han metido en agua, le han pasado, hay un rodillo, yaca, 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 para intentar disimular y hacer parecer que ese billete es mejor. Con eso no puedo. Yo ver un doblez bonito y que conserve el billete, la presto, me encanta y es un billete bastante asequible. En calidades pasables por 100 euros te puedes hacer con uno de ellos y al final no tienes la opción de comprar 5.000 billetes. Es que hay pocos valores. Está 25, 50, 100, 500 y 1.000 de cada, bueno, de 1906 no hay de 500 y de 1.000, pero hay dos tiradas de 1907 de 500 y de 1.000. Pero bueno, son los billetes, las valores bajos, perdón, son bastante asequibles. O como quieras, uno de 500 pesetas o de 1.000 pesetas ya son un poquito más difíciles de encontrar, pero siguen siendo muy asequibles. Estamos hablando de 500, 600 euros. Vamos a ver, que parece que me sobra la pasta. No, no, no. A ver, 500 y 600 euros es una cosa que un coleccionista de manera, al menos de manera puntual puede adquirir. Una persona de clase media. O sea, no estamos diciendo que todas las tardes se va a comprar un billete de estos o que un coleccionista lo compre alegremente, pero no sé, pues a lo mejor uno puede hacer un gasto de 500 euros una vez al año, otros a lo mejor lo hacen tres o cuatro veces al año, pues bueno, pero que es una cantidad más o menos asequible. Los 20.000 euros, ahí sí que ya poca gente llega a eso. O sea, eso es a lo que nos referimos, claro. Claro, al final empiezas a coleccionar comprando tres billetes a la semana, pero son unos billetes muy limitados. Entonces va a llegar, en vez de tres billetes a la semana, vas a comprar tres al mes y llegará que compres tres al año uno al año o en este caso como billetes de 20.000 euros si tienes un presupuesto de 100 euros al mes pues que te tires 160 años para comprar un billete. Claro, entonces ahí pues simplemente hay que asumir que no nos lo podemos permitir y ya está. Ya está. A mí yo siempre digo lo mismo, a mí me encanta Modigliani, ¿no? Y me gusta mucho Modigliani pues no tengo ningún Modigliani en mi casa y seguramente el mayor estudioso de Modigliani que se ha hecho tres tesis doctorales sobre él y lo que sea tampoco lo tenga. Lo tendrá pues un tío con mucha pasta que también le... Tengo dos en el almacén. Tú tienes dos en el almacén. Bueno, y Luis que tiene dos en el almacén. Bueno, entonces hemos dicho que este billete del Banco de España que arranca entre 1906 acaba en 2001 pero bueno, la última emisión fue 1992. Esto es bastante asequible todo ello, ¿no? O sea, yo creo que un coleccionista así con más o menos tiempo puede completarlo en un alto porcentaje. Sí, sí, absolutamente. Además, si... si... tienes poca capacidad o no te quieres gastar mucho dinero en calidades en medias bajas lo puedes hacer por absolutamente pues casi nada. Quizá gastándote 20 euros al mes tendrías un hobby bastante entre mí. Tendrías billetes que comprar a menudo y se te iría complicando por supuesto pero... pero podrías hacerlo fácilmente. Es que es lo que tenemos que tener aquí en cuenta sobre todo para las personas que estén viendo el vídeo y se planteen iniciarse en el coleccionismo. Lo más importante es que aquí hay una relación calidad-precio bárbara. Un billete puede ser mega común que parece como exagerando hasta debajo de las piedras en calidades bajas como por ejemplo mira, lo has sacado antes Adolfo. Este es un billete precioso es una obra de arte pero es muy común a 100 pesetas de Felipe II es muy bonito Pero en calidades altas ya no es tan común Claro este en cualquier numismática lo compras por 2-3 euros me mojo en decir si valen 4 pues 4 y si valen 1 pues genial pero además que es muy asequible pero en grado alto y este no es de los que más se dispara en la diferencia de grado pues se te va a 40 euros que tampoco es una barbaridad es un billete asequible Sí, pero puede haber otros a lo mejor en grados bajos los puedas tener por 15-20 euros a lo mejor en grado alto se te va a 500 Claro o a mil el caso del famoso del billete de 50 pesetas del 27 es un billete que en grados altos en grados muy bonitos tipo EBC los hay es relativamente no es fácil verlo en ningún caso en grados altos tampoco en grados muy altos pero que se pueden ver pero la mayoría o sea lo que no existe o hasta hace poco no existía eran grados excelentes en grados sin circular para que os hagáis una idea un MBC de un billete de 50 pesetas de Alfonso XII estamos hablando de 50-60 euros y si quieres un sin circular tienes que prepararte a pagar más de 2.000 euros a día de hoy Sí, sí Esto es lo que la magia del coleccionismo de billetes que pasó mañana había alguien que tenía un taco en el cajón de su casa y lo saca al mercado pues donde costó Ahí se abre pero se abre una ventana de oportunidad porque una vez que este taco se dispersa ya vuelve a subir el precio Efectivamente Efectivamente Pero bueno o de general esto siempre te puede pasar pero bueno al final esto es un hobby que es mejor no mirar tanto el precio porque o sea podría pasar que en vez de un taco haya 14 a ver si que quizás suba el precio dentro de 70 años pero bueno eso ni suele pasar podría pero no es no es donde yo como coleccionista en donde me centro porque al final esto a nadie le gusta comprar a 10 y vender a 1 pero al final esto es un hobby donde inviertes un dinero en pasártelo bien muchas veces incluso puedes sacar dinero de este hobby pero si lo pierdes no es perder es decir lo has invertido en disfrutar eso es es lo más importante de todo disfrutarlo y eso es una cosa que no ocurre con los clásicos en los clásicos no va a parecer un taco bueno no debería o es menos probable pero no podría aparecer algún billete en alguna biblioteca o dentro de un mueble o escondido en cualquier lado pero tanto como un taco no sé si sería posible yo nunca he oído hablar de algo así yo nunca he oído hablar de un taco de clásicos pero sí que he visto tríos correlativos que también es una cosa bastante rara o parejas es más fácil mencionando otra vez un billete de la colección Cid Pulido y me vais a llamar pesado pero bueno al final es es una colección que a mí me sorprende que me apasiona y la que más de cerca tengo si bien es cierto que tengo algún otro cliente potente de clásicos y que me perdone si no lo cito con Javichu es con el que más colaboro día a día tenemos muchas conservaciones y el modelo de coleccionismo de Javi a mí personalmente esto es algo muy personal a mí me alucina el hecho de que no introduzca billetes manipulados dentro de su colección lo hace a nivel de coleccionista una tarea casi imposible es muy difícil es muy difícil encontrar clásicos y si le añades el que no puedan tener ningún tipo de manipulación que de verdad es una tarea titánica porque hay mucho clásico manipulado toneladas además ha habido una temporada prefiero pasar por aquí un poquito con cuidado pero había una temporada donde se vio un negocio claro de coger un billete del que sea se mandaba a restaurar se mandaba a certificar ¡pomba! y precio para arriba bueno quitando eso volviendo a lo que a los billetes de Javi en la anterior de Aureo que fuera no la anterior exactamente pero una de las subastas de Aureo que vende unos billetes con unas calidades espectaculares o sea de verdad te dejaba helado el poder tener un papel y ponerlo con una luz transversal decir pero madre mía un billete con 150 años que se conserve o sea como se sacó del banco y se debió preservar para el coleccionismo porque si no no tiene sentido esas calidades pues bueno pues ahí hay algún caso concreto de billetes que han llegado hasta nuestros días así claro pero estamos ya hablando de lo difícil dentro de lo difícil más difícil y lo multiplicas por dos son auténticas rarezas de las cuales pues al final ver un clásico ya es difícil y muchos de los coleccionistas te diría que el 95% de los coleccionistas de billetes jamás en su vida han visto un clásico de cerca ni lo han tenido en la mano bueno lo han tenido en la mano a lo mejor sí en otro caso lo tienen en su colección o sea se pueden acercar a Aureo o a Ibercoin o a cualquier subasta o cualquier otra vamos tiene razón lo pueden ver pero bueno te diría yo cuando los clásicos que tengo disponibles en la tienda bueno en mi stock vamos cuando los venga y la gran mayoría de la gente se queda fascinado no mucha gente además creo que acuda a las subastas lo pueden ver online pero yo personalmente cuando voy a ver billetes a las subastas se acercan coleccionistas muy específicos pero supongo que para las casas de subastas se lo agradecerán yo no creo que se acerquen muchos curiosos a coger billetes bueno primero creo que no te dejan en las casas de subastas bueno tiene que tener una predisposición para la puja obviamente en convenciones desde luego se ven muy pocos también es verdad bueno y volviendo a billetes de siglo XX aquí hay un tema que a mí personalmente no me gusta aunque respeto totalmente que me guste que es el tema del coleccionismo de series o fijarse en los números lo digo que a mí no me gusta porque al final parece que te olvidas del billete entero de su trascendencia económica de su trascendencia artística y demás y simplemente te fijas en el numerito entonces la gente que colecciona series de una de un mismo billete claro siempre hay series que son muy raras o bueno en muchos casos series que son raras pero esto fuera de España se valora o sea dicen no sé te vas a Alemania y dicen ah no mire es que este billete de mil pesetas de mil novecientos noventa y dos o lo que sea tiene la serie de reposición o la serie no sé qué que es muy rara o es de eso algo simplemente que se da en el mercado español y punto final para mí es algo que se da en el mercado español y punto final hay algún país hispanoamericano como Ecuador seguramente me sabrás citar algún país más sí bueno Ecuador Bolivia Bolivia también lo he visto en Ecuador he visto álbumes enteros adictados a un solo billete es curioso yo eso solamente lo he visto en España si bien es cierto hay algunos otros por ejemplo las series de sustitución eso es algo internacional a la gente le gustan las reposiciones para los que se inician cuando un billete tiene algún tipo de fallo ese billete se suele retirar del mercado y en su lugar se emite otro entonces para diferenciarlo para llevar un control se le pone una serie especial en el caso de los billetes españoles se le pone un 9 seguido de una letra y en Estados Unidos es una estrellita muy conocido eso y hay otros billetes que te ponen una Z cada país tiene su manera de marcarlo entonces ¿existen series especiales en otros países? sí pero ese coleccionismo de series como el que vemos en España como lo que me decías tú pues de alguien que quiera un billete de falla con la serie sin serie serie A serie B serie C y tener todos yo solo lo he visto también aquí en España y en algún país de América a mí personalmente por ejemplo tener una serie muy rara que sabes que es rarísima pues oye al final ves un pequeño tesoro y te hace ilusión verlo pero yo no no tengo ese interés especial en coleccionar las series una cosa muy típica aquí en España es el coleccionar que es lo más habitual dentro del que colecciona series diría que es el coleccionar el primera serie o sea la primera serie emitida por lo general es el billete que no tiene la letra o sea en otras ocasiones es el billete que tiene la serie A y luego la última serie o sea primera y última incluso esa gente también mete a veces las series especiales pero bueno es claro esto de decir nuevo yo quiero coleccionar la primera serie o la última o la primera y última entonces es añadir un grado de dificultad a mayores a un coleccionismo que de por sí es bastante fácil claro al final al final de esto trata el hobby es en ponerse un reto e intentar cumplirlo poco a poco o sea por ejemplo mira a mí que no me gustan las series yo no me atrevería bueno sí era una forma de coleccionar una colección que hice es una cosa que en Estados Unidos se llama coleccionar bookends que la traducción sería retenedores de libros los aparatitos que pones en la librería en ambos extremos para que no se caigan los libros pues en esto consiste en buscar en los primeros dos dígitos de la serie y en los dos últimos una similitud pues que empiece por 0-1 y acabe por 0-1 y así 0-2 0-3 0-4 es una tontería pero es muy entretenida a mí lo que hacía es te daban el cambio yo lo hacía con billetes de 5 euros me planteé hacerlo con billetes de 500 pero pasaban demasiados bookends de 500 por sus manos y claro ya era demasiado quise parecer un poco más campecha entonces empecé a hacerlo con billetes de 5 y era de verdad muy divertido porque al final es llevar un control de lo que tienes de lo que te falta y el tener esa rutina te daban el cambio antes de meterlo en tu cartera lo miraba y mira te hacía mucha ilusión encontrar un bookend porque por lo general es raro si cogemos este mismo que tengo aquí pues mira 4075 eso nada por definición es uno de cada 100 billetes como muchos los que van a ser claro y ya hablando de los euros el coleccionismo de euro de billete de euro como lo ves porque este es un coleccionismo que yo he visto que ha arrancado a lo mejor en 2015 2016 y ya si lo de coleccionar billetes por series me parece un aburrimiento pues te puedes imaginar que los billetes de euro no son el santo de mi devoción además que mi estética me parece unos billetes horrorosos o sea los euros y los dólares para mi son los billetes más feos del mundo estéticamente pero bueno esto es un gusto muy personal y luego claro que al final aquí solo se diferencian bueno en las firmas de los cuatro directores del Banco Central Europeo y en el número de serie y luego aquí no es que puedas tener un álbum de cada de cada diseño sino puedes hacer siete álbumes de cada diseño y encima son carísimos o sea lo tienen todo para que no me guste nada o sea hombre al final luego los coleccionistas se buscan la manera de hacerlo más difícil lo primero en los euros al final la serie te determina qué país en qué país se han impreso la primera letra de la serie entonces por ejemplo la V es España siempre me acuerdo de eso sí yo sé la V es España la X es Alemania o sea yo para que os hagáis una idea yo debería sabérmelo bien es verdad que me pasa lo de Adolfo son unos billetes que nunca le puse interés ahora es lo que tiene dedicarte a esto pues los que mandan son tus clientes y cuando te demandan billete de euro pues oye tienes que buscarlo y bien al final cuando te encuentras un billete que está buscando un cliente te da satisfacción pero sí que es verdad que jamás he buscado un billete de euro para mi propia colección salvo lo de los booken pero eso era un jueguecito digamos claro no coleccionaba el billete en sí sino simplemente los números era pues una forma también dicho sea de paso de ahorrar bastante curiosa porque no compraba yo no me gastaba más de 5 euros en ese billete y en cualquier caso no perdía dinero y como comerciante tú has tenido experiencia con billetes de euros de decir bueno pues que me venga alguien con no sé unos billetes de 200 euros o de o de 100 euros raros o yo que sé y tal o la firma de no sé quién y los los compro para mi stock a ver esto voy a responderte antes a lo que lo que estaba hablando antes de lo que se buscan los coleccionistas de de billetes de euro esa parte de los países coleccionan planchas en el billete de euro es tan pequeñito que pasa desapercibido a ojos de cualquiera pero si buscáis en el billete de euro vais a ver que hay un pequeñito símbolo que indica dónde se han impreso porque curiosamente por ejemplo billetes españoles han podido ser impresos en otro país que esto creo que fue Holanda si no bórralo sí 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 pero o sea entiendo bastante poco de billetes de euros entiendo pero pero que en ese código te va a parecer en qué imprenta han sido impresos y en qué número de plancha entonces hay mucho coleccionismo de planchas y eso lo hace mucho más difícil al final los coleccionistas nos buscamos la forma de subir el nivel de la imprenta pero al final es una colección carísima bueno tienes como seis valores distintos pero es que tienes seis valores no sé si eran doce o catorce países una cosa así luego luego planchas y cuatro firmas por cada uno o sea al final la casuística es enorme bueno al final es como todo es como lo de las series tú puedes coleccionar un billete y tener tu sile ya lo tengo y voy a por el siguiente o te lo puedes poner pues el más difícil yo supongo que no lo sé la gente quizá empieza de una manera sencilla los completa de qué manera salto a otro país o continúo con esto y al final eso esto es disfrutar que te que te produce mucha satisfacción ir completando planchas a mí personalmente lo que es a mi colección particular no me lo produce pero si me lo produjese empezaría a buscar planchas mañana mismo ¿y como comerciante? y como comerciante decía perdón sí me he perdido como comerciante yo les tengo muchísima manía a los euros porque tengo un índice de robos del maldito 100% es decir de manera esporádica bueno y ya no te digo tener porque puedo tener euros en stock de una manera más habitualmente pero exponer billetes de tres veces que los he expuesto me los han robado tres veces y te produce una frustración tremenda que al final en convenciones o en ferias de billeteras donde donde te sientes siempre muy seguro entre compañeros del hobby te da mucha rabia dicho sea de paso esto lo que te explica es que el que te roba no es un coleccionista en sí porque un coleccionista te podría robar fácilmente un billete que tengas expuesto que valga bueno yo no suelo exponer billetes muy caros porque soy un pobre hombre pero un coleccionista rápidamente vería que billete tuyo vale 5.000 y que billete vale 1 euro el tío que no entiende ve que ese billete de 500 euros te lo quita y se lo gasta en cervezas en el bar de enfrente claro es un robo muy fácil porque el que roba el billete de 10.000 incluso lo vas a notificar a la policía va a ver un número de serie si ese billete sea en algún momento en alguna subasta o si lo ves en otro comerciante lo que sea vas a poder indicar no este billete es robado pero un billete de 500 según te lo roban lo sacan bueno si está metido en la capsulita en el plastiquito de PMG o de PCGS lo recortan lo llevan al banco y te has quedado sin 500 euros y te has quedado sin 500 euros ahí está claro por lo que eso de todas formas es mi experiencia particular estoy seguro que habrá más comerciantes que dirán este tío le falta algo porque yo los he expuesto mil veces y no me los han quitado es mi triste realidad y además añado he tenido experiencias malas en cuanto a que me quiten un estón que estoy exponiendo me ha pasado una vez nada más o sea una vez que no fuesen euros y el resto todos euros no me ha pasado mucho tampoco quiero alarmar aquí vale bueno pues esto fue parte de los euros y luego estaría el tema que no se nos ha olvidado bueno no se nos ha olvidado lo hemos saltado que son los billetes locales de la guerra civil que aquí esto parece como que ahora se ha puesto de moda en los últimos no sé bueno yo diría que desde que salió la Marticot una colección espectacular que ha sacado Aureo yo creo que esto ha mostrado lo bonito que puede ser una colección de billetes locales de la guerra civil y ha animado a que muchos coleccionistas entren algunos de ellos porque los han descubierto y han dicho anda pues hay billetes de mi pueblo y otros pues porque han visto eso anda pues que en mi provincia sabes que puedo hacer una colección de billetes de mi región o de lo que sea entonces esto como lo ves porque bueno de entrada hay muchísimos estamos hablando casi de entre billetes vales billetes de sindicatos y no sé qué historias o a lo mejor puede haber 20.000 ejemplares distintos aquí como como se aproxima un coleccionista esto pues es difícil pero en lo que es la nota filia española el auténtico reto es el coleccionar billetes locales porque estás dices oye pues el billetes los billetes clásicos es que no los hay vale en billetes locales seguramente vayas a tener para poder comprar billetes el resto de tu vida y que sigan apareciendo opciones me parece más difícil frustrarse en donde se va a frustrar un coleccionista de billetes locales más ahora que está en auge pues hasta hacer relativamente poco un billete imposible de billetes locales igual se cerraba en 200 euros que para billetes locales era un precio elevado que cuando cualquier coleccionista de billete del banco de España compare rarezas pues uno que haya solo uno o dos ejemplares o que no se conozca prácticamente ninguno que acabe cerrándose en 200 euros equiparándolo en rareza no tiene color ahora parece que se está animando mucha más gente a coleccionar y se está notando por su reflejado o sea se está viendo reflejado en los precios sin ninguna duda si ese que costaba 200 euros ahora cuesta 2000 claro al final esto es un coleccionismo que puedes hacer o sea tienes para todo puedes coleccionar los de tu provincia los de tu comunidad los de tu pueblo o sea puedes comprar un montón de billetes billetes que te gusten por ejemplo hay tal cantidad no sé si pues igual hay 20.000 yo en la cabeza siempre digo que puede haber unos 15.000 15.000 da igual estamos hablando del mismo orden de magnitud barbaridades sí de billetes en cualquier caso un coleccionista puede estar comprando 3 billetes a la semana durante el resto de su vida claro o sea hablamos de eso de que no se te acaban yo de hecho casualmente uno de mi mentor ya sabes quién es Jaime colecciona billete del mundo y colecciona billete municipal y al final son dos retos equiparables uno billetes que abarcan de todo el mundo y otros muy localizados sé que tiene muchísimos y aún así pues posiblemente se muera espero que pase que tarde mucho esperemos que que tarde mucho sí sí y no y no lo habrá completado es es otra para el que quiera ser un completista pues también le podrá frustrar bastante pero bueno al final esto es eso el tener el poder encontrar el ir a un mercadillo o a una subasta y que siempre tengas opciones de compra al final eso a mí creo que te va a quitar frustración lo complicado pues eso en clásicos es que directamente no hay a ver subasta tras subasta y con suerte te va a aparecer una oportunidad aquí en subastas con la martico pues oye pues puedes atacar a 5.000 billetes que no tengas es que es muy fácil encontrar billetes que te faltan y aquí ¿cómo se hace una tasación? lo digo porque el billete local tiene un componente emocional tremendo aquí vimos bueno el mejor ejemplo que se me ocurre es el de Salvador Plantalex que le hice una entrevista este hombre encontró un billete que estaba emitido por la cafetería de su abuela y detrás estaba el sello de la herrería de su abuelo entonces claro además era un vale bueno no era un billete era un vale era único y entonces ¿cuánto costaba eso para este hombre? pues lo que le quisieran pagar o sea él fue salió en la colección Marticot entonces él lo pujó hasta que se lo llevó o sea ahí no había más pero eso es imposible meterle una fórmula eso es imposible y tú no puedes saber si resulta que el nieto de la señora que tenía un kiosco en no sé qué pueblo resulta que ahora es coleccionista de billetes entonces tú ¿cómo haces una tasación ahí? te traen un billete de esos raros y dices ¿esto cuánto vale? no puedes eso lo puedes estimar puedes decir oye pues mira este ejemplar he estado estudiándolo y es que no consigo encontrar otro he podido encontrar uno subastado hace 15 años no me voy a fijar en el precio pero lo que me voy a fijar es en la cantidad pues yo en ese caso como hablábamos de los billetes anteriores podría mirar un billete de la misma rareza y extrapolarlo ¿sabes? no me puedo ceñir porque lo primero habrá billetes y en locales sucede que aparecen hoy y no se han visto nunca entonces ¿cuánto valen? es complicado pero eso es lo que decía esto no se trata tampoco de acertar porque yo no tengo una bola de cristal los billetes que usen únicos se pueden cerrar porque vaya igual algo es único pero no hay ni Dios que coleccione yo que sé no hay nadie que coleccione Huelva porque sí, sí, no es el caso pero bueno podría ser pues oye entonces una rareza bárbara de Huelva no va a alcanzar valor pero en cambio si sale un billete único de Valencia y por ejemplo los billetes valencianos suelen ser billetes más buscados muy coleccionables bueno, en realidad todos los billetes catalanes también se coleccionan sí, bueno o ese mismo de Huelva resulta en el supuesto de que nadie coleccione ese Huelva resulta que Jaime Sanz Javichu y Luis echan los tres una novia de Huelva cada una distinta quiero decir no, la misma ya con eso ha disparado el precio porque de repente hay varios coleccionistas importantes a los que les une una vinculación emocional con Huelva claro, efectivamente yo por eso cuando hago las valoraciones trato de hablar de precios de salida es decir lo hago enfocándolo a cómo podría surgir una subasta otra cuestión es si me dices oye ¿cuánto le vas a pagar tú? bueno yo lo voy a hacer y al final cuando compro y sobre todo cuando compro como negocio para invertir para vender después a otra persona al final eso es una inversión lo compro a 100 y evidentemente tengo que vender cuanto menos a 101 para que me salga para que la cosa no me salga mal entonces yo tengo que estar medianamente seguro de que no voy a perder dinero eso es lo que lo que quiero decir entonces yo cuando hago las valoraciones en el caso de un billete municipal que tiene mucha rareza voy a intentar poner extrapolarlo a un billete de rareza similar que se haya subastado recientemente pero en cualquier caso siempre matizo que sería basándome en los resultados en el precio de salida de una subasta es decir que si ese ese cliente que me ha pasado la valoración decide vender yo le estoy dejando claro que de ahí para arriba y por lo general suelo puntualizar cuando son rarezas oiga pues mire esto yo se lo estoy valorando en 100 de hecho yo se lo compraría en 70 euros pero oiga si lo pone usted en subasta podría cerrarse en 200 en 500 en 1000 en 5000 o en lo que quieras podrían parecer barbaridades pero es lo que lo que hablamos el billete este de 500 pesetas de 1874 entra dentro de un tipo de colección que colecciona mucho más gente porque el billete español te vas a encontrar coleccionistas en Estados Unidos en Holanda en Alemania en China en todos lados de billete local español aunque te sorprendería ver pues cuando estás en ferias internacionales pues ver a un holandés entendiendo muchísimo de billetes conociendo los nombres de los pueblos pero eso es algo muy raro claro es más raro a lo que iba en rareza ¿por qué no? o sea ¿por qué uno se remató en 80.000? ¿podría rematarse en 80.000? ¿por poder? podría en una valoración ahora siendo realistas yo nunca lo valoraría así lo que quiero decir que esto la tasación en billetes no 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 es tener una bola del cristal y decir esto se va a vender en 500 y no en 1.000 pues evidentemente hay billetes que digo mira este billete sé que la media de subasta no solo la media de subasta se cierra en 1.000 es que existen 4 comerciantes visibles y lo puedo ver por internet tranquilamente que tienen bueno por internet tranquilamente o de manera privada pero sé que tienen disponible este billete en 1.300 por ejemplo pues yo pondría esos 1.300 como precio base o sea entendería poco probable que un coleccionista que esté medianamente informado quiera pagar 2.000 euros por un billete que tiene disponible 1.300 si esto aquí hay que matizar porque muchas veces no es el billete en sí por supuesto es el billete y en la calidad que está ese billete eso también puede pasar yo puedo estimar este billete sé que se vendió en MBC en el 2015 por 5.000 euros pero no tengo constancia de ningún billete que se haya vendido en MBC y tengo que valorar en MBC me pone en una situación complicada entonces hago una estimación basándome en cosas parecidas y lo pongo en cualquier caso estamos en lo mismo ese billete en MBC que es un billete muy corriente sí pero ese billete en esa calidad en sí es una rareza extrema igual ese billete existe también un ejemplar no es solo hablar de este billete hay uno es de este billete y en esta calidad hay uno es difícil sé que igual no estoy dando respuestas muy claras y además aquí estamos viendo la complejidad de tu trabajo como tasador que es que muchas veces la gente piensa que hacer una tasación es nada tú te metes ahí y haces search haces un par de búsquedas o abres el catálogo del wallpaper money y miras a ver lo que ponen ahí y para adelante lleva una mayor complicación y tiene que ser hecho por una persona muy metida en el mercado para conocer todas estas sutilezas y muchas veces eso que es que resulta que tú sabes eso que Jarvichu se ha echado una novia huelva yo no sé si está casado este hombre no está casado está casado está casado todavía de hecho la colección se llama colección Cid Pulido Cid Pulido se la ha pedido su mujer bueno pues entonces no sé que a otros se ha echado la novia huelva dices pues resulta que los billetes de huelva ahora porque este señor lo ha dado por colección a huelva y de repente esto se ha triplicado de precio porque cuando son cosas tan raras pasa eso y para entender ese tipo de cosas hay que estar muy muy metido en el mercado diariamente y continuamente yo perdón que matice para que para que me entiendan en mis valoraciones que me gusta alardear de que suelo tener buen tino es decir que cuando yo calculo que algo vale mil ni vale cinco mil puede subir un pequeño porcentaje que es normal y así lo indico en las valoraciones pero hago una valoración correcta pero no pieza por pieza al final es la media yo dentro de las valoraciones siempre desgloso y hago totales y es ese total lo que suele coincidir es decir esto fluctúa hay billetes yo siempre suelo ponerlo en el torno al 20% lo que significa que hay billetes sobre todo esto cuando si lo compro nunca se sabrá pero las valoraciones que luego van a subasta es ahí donde ves el acierto que tienes o no y al final pues en unas piezas te equivocas y otras piezas te equivocas te quedas un poquito corto y en otras te quedas un poquito largo ese ser rápido se compensan unos con otros claro y al final pues esto no es una ciencia exacta pero bueno es dedicarle dedicarle tiempo a cada valoración bueno pues no sé si quieres añadir algo más nada más que estoy deseando te agradezco mucho la entrevista que me has hecho he pasado un momento todo se ha dicho es un tío que pone muy nervioso me ha costado me ha costado estar tranquilo porque es como que te venga Freddy Mercury para que le guste el rock madre mía es un estaje muy importante bueno pues si te parece para relajarnos un poco más nos podemos ir a tomar una caña y nos vamos a las piscinas naturales estas que tenéis aquí en el pueblo venga yo creo que es una buena forma de que se nos pase todo el estrés así que nada un saludo a todos y hasta pronto adiós chao